El mercado está bastante más abajo, ya de un par de años atrás, de los valores normales, pero notamos al productor animado, a pesar de que siempre tenemos hoy más que nunca la problemática de la discusión de las retenciones, pero somos optimistas que con diálogo se va a ir resolviendo de a poco. Tenemos mucha más expectativa en la producción, en la buena productividad y en todos los trabajos que hay que hacer con la incorporación de tecnología para seguir aumentando los rindes del campo, que los problemas que hoy se están viviendo de retenciones y demás, que obviamente generan cierto malestar. Pero con diálogo se van a ir resolviendo y no nos cabe duda que este año debería ser un año un poco mejor, ya que el año pasado y volver a entrar en una línea de crecimiento que es lo que se necesita como país para producir más, poder exportar más y sin duda que eso también va a ir generando bajas de las retenciones. Esto no nos cabe duda que son momentos particulares y acciones particulares que en algún momento se irá a retroceder. Ustedes atienden a un importante segmento de economías regionales con productos muy específicos. ¿Cómo está el tema de economías regionales y también cómo viene el año para estos sectores? Mirá, las economías regionales vienen como el grueso de los otros sectores, primero a partir de bajos volúmenes de venta del producido. Ese bajo volumen de venta del producido y castigado con una inflación de los últimos 3, 4 años, obviamente está dejando un margen de rentabilidad muy bajo en el productor y hace que el nivel de reconversión de máquinas nuevas o de recomposición del parque de maquinaria sea bajo. Lo que sí estamos viendo es una cierta, no sé si recuperación u optimismo. Hoy en la feria estamos viendo consultas muy firmes. Quizás no tenemos cantidad de productores y como bien decís, de las diferentes economías regionales. Nosotros somos una de las empresas que más porfolio de productos tiene en el mundo para pulverización. Yacto Argentina trabaja prácticamente todos los productos que son, aparte de los 4 productos que nosotros fabricamos en Argentina, que son las 3 turbinas para la principal parte de fruta y una familia de autopropulsados. Traemos lo que resta de Brasil y vamos complementando la línea. Entonces, notamos en términos generales un ambiente similar. Resultar los volúmenes de venta del productor más bajo de lo normal, eso genera que la rueda de la bicicleta comercial ande más lenta y eso se traslada en menos negocios. Pero estamos viendo hoy una intención de renovación del parque un poquito superior.